Hola gente de youtube, hoy voy a enseñar como ponerle fondos a una cosa que le quieran poner por ejemplo ustedes juegan Roblox, bueno por ejemplo le pueden poner un fondo como este que yo le pongo eso les voy a enseñarles, miren tienen que ir a buscar Stilish, si, buscan Stilish, que es este primero esto se, aca esta la extensión, es en google por cierto y bueno despues, bueno lo voy a instalar y volver a instalar por ustedes bien tiene que darle a alto cloud, bueno le dan, aca se instala, despues, esperas a, bien es esta, esta bien, si quieres tambien, este aca como esta que yo tengo, tenes que ir a este, esto como coso de rompecabezas, dale a esta cosita y bien, ya va a estar ahi, entonces, ahora se van a lo que le quieren poner bien, ahora, eh, le dicen, se conectan a Roblox y bueno, despues de conectarse a Roblox, despues de conectarse a Roblox, tienen que darle aca, a lo de, el boton que se le hizo, si lo quieren poner aca le dan, le dan, le dan, esperen a que cargue y bueno, aca tienen, cosas, para poner, por ejemplo, si buscan, le ponen, a ver, esperen, busco bueno, basicamente tienen que buscar uno que les guste, yo voy a buscar asi con un corte para no aburrirlos y bueno, cuando lo encuentre ya vuelvo y bueno, cuando ustedes encuentren lo que le quieren poner a la pagina que hayan elegido ah, y, por cierto, no se puede con todas, eso es lo menos que tienen ah, y tambien tutorial de como traducir español para que, para los que lo buscan también le das clic derecho en una página y le das traducir a español bueno, listo y ahora le tenes que dar al botón azul, vamos a poner ahí uno de la página y tenes que darle a este botón azul, le das entonces, aca se te pone automáticamente y entonces, si quieres puedes ir aca lo puedes desactivar activar o desactivar y bueno, ese fue el tutorial, espero les haya gustado bye